Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Tair. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reseña del libro Historia del Tahuantinsuyo, de la historiadora María Rosborowski. Pues bien, este es un libro evidentemente que recomiendo a aquellas personas que tienen algún tipo de interés por la historia y sobre todo por la historia de nuestro Perú antiguo. Me gustó el libro porque tiene datos y detalles que uno normalmente no conoce. Es más, hay algunos detalles, historias o reflexiones de Rosborowski que van en contra incluso del canon histórico que nos enseñan sobre esta época de nuestro país, de nuestra cultura. Hace unas críticas, por ejemplo, a la visión o el trabajo del Inca Garcilaso de la Vega y sus comentarios reales, críticas, que hablan pues de sesgos y como que no hay que tenerle mucha confianza en lo que escribió este personaje importante de nuestra cultura. Pero hay dos temas que a mí particularmente me llamaron la atención. Uno de ellos es el tema de la momia de Pachacútec. Rostorowski relata, transcribe algunas de las crónicas que hablan de justamente personajes de españoles que vieron cara a cara a la momia de Pachacútec. Hay que tomar en cuenta que los españoles quemaron varias de las momias incas. Las momias incas eran cuidadas y guardadas por su panaca y eran consultadas y eran adoradas y todo eso. Entonces los españoles optaron por quemarlas para evitar esto, pues, esto, la herejía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también para, digamos, destruir el poder político que tenían sobre su población. Pero la momia de Pachacútec no fue destruida y se dice que fue enviada incluso a Lima y hay leyendas y historias que dicen que estaría enterrada en un hospital capitalino. Pero quiero leer con ustedes la descripción que hace Acosta sobre esta momia que él vio. Además, dice lo siguiente. Estaba el cuerpo entero y bien aderezado con cierto betún que parecía vivo. Los ojos tenía hechos de una tendilla de oro, también puestos que no le hacía falta los naturales. Y tenía en la cabeza una pedrada que le dieron en cierta guerra. Estaba cano y no le faltaba cabello, como si muriera aquel mismo día, haciendo más de 70 u 80 años que había muerto. A mí me parece alucinante. De haber podido ver cara a cara la momia de Pachacútec. Y además, la manera como estaba conservada, ¿no? Porque dicen que tenía el pelo cano. La edad me sorprendió. No lo dicen en el libro, pero supongo que los incas en esos tiempos no se vivía muchos años. Entonces, que él haya llegado a los 60 u 80 años, habla de una salud y una contextura física envidiable. Incluso los mismos españoles, no sé si llegaban hasta esa edad en esos tiempos. Y es que incluso la pedrada que le da en la cabeza, ¿no? O sea, de solo imaginar la momia de Pachacútec, históricamente, pues debe ser una especie de santo grial, ¿no? Para los historiadores, justamente. Pues bien, hay otro detalle que también llamó mi atención. Y creo que al leerlo mucho van a explicar el porqué somos como somos. Y es el tema de cómo los incas convencían a los jefes de otras etnias para que cuando ellos llegaban, invadían, pues no les pusieron resistencia y simplemente se rindieran o aceptaran el liderazgo o la sumisión ante el inca. Y esto se hacía a través, dice Rosborowski, de lo que se llamaba la reciprocidad, ¿no? Y de la minca. La minca, que dice, es rogar a alguno que me ayude prometiéndole algo. Ahora, ¿de qué trataba esto? Por ejemplo, cuando el inca llegaba a un lugar extraño, él no tenía el suficiente poder, digamos, para someter a estas etnias, ¿no? A estos pueblos. Entonces, lo que él hacía era darles a los curatas, ¿no? A los jefes de estas etnias, de estos grupos, regalos. Para que así estos aceptaran ayudar al inca, por ejemplo, en la construcción de caminos, en la construcción de templos, etc. Dice esto Rosborowski hablando sobre el inca Yupanqui. Decía, todo trabajo que deseaba realizar Yupanqui lo tenía que solicitar y rogar a los señores vecinos. Tenía primero que convocarlos a venir al Cusco, agasajarlos con regalos, comidas, y días enteros transcurrías en regocijos. Solo después podía el inca formular su ruego y pedir la colaboración de los curacas para proporcionar la fuerza de trabajo para emprender tal o cual obra. Si el inca deseaba agradar y congraciarse con sus vecinos, debía forzosamente mostrarse generoso con ellos, darles mujeres, ropa, objetos suntuarios, coca, entre otros. Por esta situación, los incas estaban obligados a poseer una cantidad preciable de regalos. Dicho, en otras palabras, era esencial tener un montón de bienes en excedente y disponible que fuese un elemento de obsequio, a cambio del cual recibirían la fuerza de trabajo indispensable. Así que, pues, ya saben, si uno se pregunta por qué a veces pareciera que los peruanos la única forma que encontramos de hacer algo es que nos den algo a cambio, ¿no? Y ese algo a cambio, pues, muchas veces están en estos regalitos que se dan, pues, escondidas para devolver favores, ¿no? El pedirle ayuda al otro prometiéndole o dándole un regalito a cambio, pues, parece que no nos viene de los españoles, sino de una costumbre muy serrana y muy autóctona, no muy nuestra. Así que, bueno, como digo, se aprende muchísimo de este tipo de historias y creo que siempre es bueno conocer sobre nosotros, sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, para entender a nuestro pueblo también, ¿no? Hay otros capítulos interesantes, como por ejemplo el mito de los hermanos Zaya, ¿no? Y cómo y por qué surge este mito, que también me pareció interesante. Al parecer, lo hayar tiene que ver con una cultura, con la civilización originaria relacionada con los incas, ¿no? Y tiene capítulos, pues, enteros sobre el tema de cómo era la composición social del Tahuantinsuyo, cómo obtenían los recursos, sus modelos económicos, cómo eran las sucesiones, además, ¿no? No es esta sucesión occidental que tenían los españoles, los reyes, que quien ocupaba el lugar del inca era el hijo mayor, ¿no? De los incas era totalmente diferente, era algo que no pudieron comprender los españoles de la época, ¿no? Entonces, como digo, para todos aquellos amantes de la historia, pues, de la historia de nuestro Perú, especialmente, y del Tahuantinsuyo en particular, pues, recomiendo este libro. Historias del Tahuantinsuyo, de la historiadora María Ros Borosky. Ah, por cierto, este libro lo pueden encontrar en mi librería, Bibliómanos, lo estamos dejando en oferta a 30 soles, así que si hay algún interesado, pues, puede venir aquí a nuestra librería, que está en la calle Cantuarias 140, anterior 35, dentro del Centro Comercial Cantuarias, en la parte del sótano, en Miraflores, Lima. Más detalles los voy a dejar aquí abajo, en la casilla de descripciones. Nos vemos en un siguiente video. Chao.